Hola, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Andrés Felipe Páez. Las y los invito a leer el artículo Agroecosistemas Urbanos. Planificar las ciudades bajo emergencia climática. Este artículo fue construido colaborativamente con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional. En este momento como sociedad humana tenemos el mayor grande desafío civilizatorio y es la emergencia climática. Pasamos de ser una gran potencia agrícola a ser un país altamente dependiente a los insumos y alimentos extranjeros, lo que ha dificultado la capacidad de nuestra población de alimentarse a sí misma. Es necesario empezar a interconectar los diferentes saberes urbanos y rurales que se están dando para constituir sistemas de abastecimiento agroalimentario locales y que esto empiecen a consolidar determinantes para la planificación territorial de las ciudades. Necesitamos eliminar esa brecha que existe entre el campo y la ciudad y crear un sistema integral de planificación. Que los agroecosistemas urbanos y rurales permitan esos tejidos que se están constituyendo a través del alimento como ese eje conductor de la vía. Que las islas de calor urbano poco tratadas o mínimamente tratadas dentro de la planificación de las ciudades puedan ser respondidas mediante este tipo de acciones integradoras. Que se cambien el uso del suelo, que se interconecten las estructuras ecológicas principales de las ciudades a través de estas apuestas locales por la producción de alimentos limpios y que garanticen esa soberanía alimentaria que tanto nos ha sido esquivado. Entonces, quiero invitarlos a que vean este artículo, que vayan a la página del Instituto de Estudios Urbanos y que continuemos esta discusión tan necesaria en estos momentos. Muchas gracias.